Durante los meses de confinamiento aumentó el pesimismo de los bogotanos, así como el número de ciudadanos que se consideran pobres. Una encuesta realizada evidenció que la salud mental se deterioró. El programa Bogotá como vamos, la red de ciudades como vamos y la Fundación Corona realizaron una encuesta entre más de 12 mil bogotanos para medir la calidad de vida. Mientras que el 25% de las personas consideró que las cosas en Bogotá iban por buen camino, el 46% manifestó lo contrario. Sin embargo, el optimismo estuvo por encima del nivel nacional. Bogotá es básicamente como la segunda ciudad en satisfacción después de Manizales. Una crisis que la tenemos que ver como una oportunidad mostró que se puede tener un gobierno que sea activo en mostrar las decisiones que toma, que sea activo en comunicar, en informar. Y nosotros creemos que eso genera una confianza que es fundamental para la calidad de vida. En cuanto a los resultados de pobreza subjetiva, el 29% de las personas se consideró pobre. En el nivel socioeconómico, bajo la percepción, llegó al 40%. Los jóvenes están presentando un peor satisfacción, pero además esto es consistente con las demandas sociales que estamos viendo en la calle. Desde hace un buen tiempo el desempleo juvenil, la insatisfacción juvenil. Y es necesario que tanto el gobierno nacional como el gobierno local empiece a pensar políticas mucho más fuertes direccionadas a esta población. En la capital del país, el total de las personas encuestadas, el 41% consideró que su salud mental empeoró con respecto a antes del inicio de la cuarentena. Más del 50% de los jóvenes encuestados manifestó un deterioro.